Starbucks vs. Salvadoreño Y es que me sorprendió saber que bueno En vez del respectivo logo donde tiene la sirena Pues tiene una ciguanaba Hoy les cuento que nos fuimos hasta Ciudad Arce A conocer Starbucks La versión salvadoreña Me sorprendió que hay entrar, hay unos gorros del cipitillo La decoración por dentro realmente está genial Pero me ha sorprendido realmente Este logo está pero chulada Las instalaciones son bastante amplias, están al aire libre Para que respiren aire fresco Por aquí pueden echarte el respectivo cafecito Los respectivos postres para comenzar Nos pedimos un americano por aquí y un frozen por acá Pero aquí no se andan con 20 ni con grandes Sino que se andan con chiquitos o cholotones Ya de entradita nos pedimos unas papas por aquí Una pizza personal por acá Unos taquitos de pollo y miren esta es la cheddar doble Esta está pero potente Para los que andan con hambresita Esta creo que les alcanza y creo que es suficiente Miren estos bichos andan también con todo Porque les ponen el nombre a su bebida, eso está increíble Así que aquí les dejo el menú para que se den una idea De todos los precios, ya es que les conté Que de día se ve bonito pero créanme que de noche Se ve potente Igual quiero aprovechar a mandarles un saludo A todas las personas que me saludaron ese día Les mando un fuerte abrazo en el codos y botes Pero bueno, cuéntenme ustedes chicos Visitarían este nuevo lugar Sabían que existe una versión de Starbucks